Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y el día de hoy vamos a estar trabajando con Rubén Sardoya, la inteligencia artificial desde una perspectiva marxista. También nos va a estar acompañando el compañero Xavier García y del equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert y Sira Pascual Marquina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en YouTube. Para comenzar, Rubén, este es un tema amplio y por supuesto el programa de hoy tiene un carácter exploratorio, es un programa temático y tiene un carácter exploratorio, entonces querríamos que nos plantees un poco lo que es la inteligencia. Aquí en Escuela de Cuadros, si se pueden descargar abajo, ya hemos trabajado contigo el tema del pensamiento y la inteligencia, precisamente en una biblioteca de pensamiento marxista que les recomendamos que vean, que se llama ¿Qué es el pensamiento? y en un programa de Escuela de Cuadros sobre un texto del filósofo ruso, Evali Lenkov, que se llama Dialéctica de lo ideal. Todos esos textos, todos esos programas están relacionados con lo que vamos a estar abordando hoy. Sin embargo, creo que sería importante para, pues, para todas nosotras un poco ubicarnos desde una perspectiva marxista en lo que se entiende por inteligencia. Y de nuevo, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Un saludo, compañeros. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en el programa de Escuela de Cuadros. A ver, el tema de la inteligencia ha sido tratado de las más diversas formas. Es una palabra común, a diferencia de otras palabras del lenguaje filosófico, de otros términos que se utilizan en la ciencia, en la filosofía. Es una palabra común. Se usa mucho decir, esta es una persona muy inteligente, no es inteligente. Se usan antónimos a veces con palabras que son un poco elegante. Se ha hablado de la inteligencia, se ha identificado la inteligencia con la comprensión o capacidad de comprensión, con la autoconciencia, con la rapidez o la facilidad para el aprendizaje, con el razonamiento ágil, preciso, la creatividad, también con el pensamiento crítico. Y se ha hablado también de la capacidad de resolver problemas. Durante décadas, durante mucho tiempo, incluso escuelas psicológicas y pedagógicas asociaron la inteligencia a la capacidad de obtener mayores aciertos en un cuestionario. Y utilizaban un término que psicólogos brillantes han sacado de circulación, que era el coeficiente intelectual, con el cual a partir de preguntas elaboradas por especialistas de las más diversas, se trataba de cuantificar un fenómeno tan complejo como la inteligencia. Se menciona Ailín, además del texto que se discutió aquí, de Dialéctica de lo Ideal, que por cierto pensamiento crítico que dirige Xavier en Barcelona, lo tiene publicado el texto también. Aquí discutimos un texto en el cual, y Lienko da una definición muy sencilla de lo que es la inteligencia, que la escuela debe enseñar a pensar. Y allí, él dice que la inteligencia es la capacidad de pensar. O, con más precisión, la capacidad de pensar de manera independiente. Esto, repito, en el texto de la escuela debe enseñar a pensar. En otro momento, identifica de manera muy genérica, muy general, la capacidad con el talento. Ahora, hay una cosa que está clara, que atraviesa todo el pensamiento y Lienko, que atraviesa a nuestro juicio todo el pensamiento pedagógico, filosófico y psicológico marxista. Y es que este talento, esta capacidad de pensar con independencia, es decir, de no repetir fórmulas, esquemas avanzados por otros, sino pensar de manera independiente, como se dice popularmente, con cabeza propia, no existe con independencia del resto de las funciones psíquicas humanas. O de lo que a veces se ha llamado el universo mental de los seres humanos. Está íntimamente vinculado e entrelazado e interdependiente de las más diversas facultades. Aquí vale la pena mencionar una teoría que se hizo muy famosa en las últimas décadas y que todavía sigue teniendo una aceptación bastante general, sobre todo en la pedagogía, que es lo que se conoce como la teoría de las inteligencias múltiples, de Garner. Garner identifica la inteligencia con la capacidad de resolver problemas o de crear productos valiosos en uno u otro contexto cultural. E identifica, sobre esto se ha discutido mucho, pero vale la pena mencionarlo en este contexto de indicar la inteligencia y de mostrar su complejidad. Él habla de ocho tipos de inteligencia. Habla de una inteligencia lógico-matemática, habla de una inteligencia lingüística, habla de una inteligencia espacial. Yo creo que se entiende, no hace falta dedicar tiempo, aunque por supuesto hay una teoría con sus complejidades, pero no es necesario, creo, dedicar tiempo. Inteligencia lógica-matemática, es decir, habilidades para la compresión lógica y de las matemáticas. Inteligencia lingüística, facilidades para el lenguaje hablado, escrito, la comunicación, entendiendo que el lenguaje no es solo el lenguaje oral y escrito, la mímica, etcétera, etcétera. Inteligencia espacial, capacidad de orientarse en el espacio. Inteligencia musical, la capacidad de aprender la música en toda su complejidad rítmica, melódica, etcétera. Inteligencia corporal sinestésica de movimiento, que caracteriza, digamos, a los bailarines, a los deportistas, etcétera, etcétera. Inteligencia que llama intrapersonal, que tiene que ver con las emociones personales, la capacidad de autocontrol, de autoconocimiento. Inteligencia intrapersonal con las relaciones sociales y lo que llama inteligencia naturalista, capacidad de orientarse en el medio ambiente, en la naturaleza. Se ha pensado y se han hablado de otros tipos de inteligencia. Por ejemplo, se ha hablado de inteligencia existencial o filosófica. La capacidad que se tiene de enfrentarse a problemas del tipo de quiénes somos o aquellas que formulaba el maestro Kant, qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar, qué lugar ocupo en el mundo. Y se ha discutido mucho y se puede seguir discutiendo. Si en realidad se trata de varias inteligencias o varios tipos de inteligencia relativamente independientes o existe una sola inteligencia que tiene diversos aspectos que están menos o menos desarrollados en unos u otros individuos. Lo cierto es que este tipo de teoría se acepte íntegramente, se asuma el paquete completo, me permiten la expresión, o se analice, pone un coto a todos esos intentos de cuantificar la inteligencia, de traducirla en números y sobre todo números que parten de una serie de preguntas formuladas por individuos que serían válidas para todo. Un individuo con una inteligencia, digamos, espacial desarrollada o lingüística desarrollada, a lo mejor, si le hacen preguntas de carácter musical, no da pie con bola. Ahora bien, se puede discutir sobre esto. Lo que sí parece cierto, lo que sí resulta cierto a nuestro juicio, es que la capacidad de pensar independientemente, es decir, con cabeza propia, no existe almacen de las restantes capacidades o funciones psíquicas humanas, asociadas a lo que llaman el universo mental. Entiéndanse lo que llaman afeitos, sentimientos, emociones, la atención, la capacidad de aprendizaje, conciencia, imaginación, memoria, voluntad, etcétera, etcétera. Así, todo eso configura una totalidad orgánica de eso que llaman un universo mental y que en la tradición marxista clásica que parte desde Platón, que atraviesa por por Spinoza y por toda por toda la filosofía clásica alemana, se asocia a esa totalidad con el término de pensamiento, con el término de pensamiento que el viejo Spinoza, como hemos visto en alguna ocasión, asociaba con lo que él llamaba el modo, un atributo de la sustancia material infinita existente, el modo de acción del cuerpo pensante y que siendo desarrollado se entiende en la concesión masista como una función de los sistemas sociales de producción. La inteligencia, la capacidad de pensar de manera independiente, el talento en esta percepción, esta definición de Ilenko, forma parte de este universo general que en la filosofía clásica se ha conocido con el término de pensamiento. Yo creo que además el debate de la inteligencia, como plantea Rubén, es un debate muy interesante porque plantea o tiene un enorme calado filosófico desde la relación entre la mente y la materia y que además contribuye a caracterizar los enfoques dominantes que caracterizan las ciencias cognitivas, que son deterministas biológicos, que son dualistas, que además se manejan con concepciones reduccionistas de lo que es la inteligencia, que prácticamente quedan reducidas a operaciones de cálculo con sistemas de señales, con ceros y unos, cuando una de las propiedades precisamente de la inteligencia y de la capacidad de pensar es la capacidad de significar, de dotar de significado y sentido a las propias proyecciones del hombre y a los propios sistemas de actividad de las personas. En ese sentido, podemos decir que la inteligencia artificial es pensante o es un sistema de operaciones con símbolos. Gracias, Javier. Interesante pregunta. Yo quisiera, antes de pasar directamente ahí, sintetizar algunas ideas de ese pensamiento filosófico clásico que nos deben ayudar a la respuesta a esa pregunta. Referirme en particular a las categorías de objetivación y desobjetivación, que son probablemente las categorías más universales que expresan lo que se conoce como actividad, la actividad humana. La actividad humana es un proceso permanente de objetivación de las capacidades activas de los seres humanos y de consecuente desobjetivación, bien por quien las objetiva, bien por otros seres humanos, de lo que en esas, en los objetos, productos de la actividad, han sido, ha sido objetivado. Las capacidades intelectuales y conocitivas humanas se objetivan en las máquinas, cualesquiera que sean las máquinas, de la misma forma que lo hacen, o sea, al igual, no quiere decir de la misma forma, cada cual tiene sus peculiaridades en la forma de objetivación. Pero bueno, al igual que lo hacen en un martillo, en una tijera, un pico, un torno, un refrigerador, un barco, un avión o una bomba. En el caso de las... Un serrucho, por ejemplo, corta mejor la madera que la mano del ser humano, o que los dientes, una calculadora saca cuenta más rápido y con mayor precisión que el ser humano. Ahora, la pregunta sería, ¿son por eso inteligentes? El serrucho y la calculadora no son cosas existentes con independencia de los seres humanos. El serrucho y la calculadora, el torno, el avión y la máquina portadora de lo que se ha llamado inteligencia artificial, son parte de los seres humanos. Diríamos, con un término que ha sido utilizado, son órganos exosomáticos, es decir, órganos del ser humano que se encuentran fuera de su cuerpo. Estos son órganos somáticos, las manos, los ojos, los órganos internos, etcétera, etcétera. El serrucho, la calculadora, el torno, el martillo, son órganos exosomáticos, son partes del cuerpo del ser humano, pero son partes del cuerpo inorgánico. Hace poco conversábamos acerca de aquella célebre frase, idea de Marx, en los manuscritos de París, que mencionaba, hablaba de la naturaleza como cuerpo inorgánico del hombre. Y yo tengo en mi memoria borrosa, lo estuve buscando en estos días, y francamente no le encontré, otra expresión ya del Marx Maduro, que es la cultura como cuerpo inorgánico del ser humano. Es decir, todo lo que ha sido creado por el ser humano, todo lo que ha sido tocado, embellecido, convertido en objeto de juicio moral o de juicio o de sentimiento religioso, o sencillamente fabricado por el hombre, no es algo que existe con independencia del ser humano. Es el propio ser humano fuera de él mismo. Es el cuerpo inorgánico del ser humano. Es el ser humano fuera de sí. El ser humano en el mundo de las cosas que han sido creadas por él. Lo mismo, a nuestro juicio, ocurre con las máquinas portadoras de la llamada inteligencia artificial. Y esto me parece claro. Aquí habría que precisar qué es lo que se está entendiendo entendiendo desde hace varias décadas por inteligencia artificial. Primero hay que decir que el espacio, o el contexto, como se quiera llamar, de la llamada inteligencia artificial, es el de las ciencias a la computación. La inteligencia artificial, utilicemos el término, no vale la pena discutir por términos, salvo que la confusión sea extrema. Bueno, montémonos en él, que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas que se aspira a que puedan realizar determinadas tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En este caso, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. De la misma forma que una tijera corta mejor el papel o la tela de manera más derecha, sin zigzag, etcétera, etcétera, que lo que puede hacer el hombre rompiendo la tela o el papel con las manos, se aspira a que existan máquinas que puedan realizar determinadas funciones que son inherentes o que son facultades de la inteligencia humana, tales nada más y nada menos que como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción, de manera mejor que el ser humano. Aquí la clave está en el aprendizaje. Cuando se discute sobre la inteligencia artificial, los defensores y detractores de esta idea, en lo que más se insiste, en lo que más insisten los defensores de que existe una inteligencia artificial, es en que las máquinas son capaces de aprender. No solamente sintetizan, integran y encuentran soluciones a partir de millones de datos que se les introduce por los ingenieros, los técnicos que trabajan en su producción, sino que ellas, a partir de determinados ejemplos que se les pone, y a partir de una experiencia, se utiliza incluso el término experiencia para referirse a esas máquinas. A partir de determinadas experiencias y determinados ejemplos, ellas pueden ser capaces de aprender cosas o algoritmos o procederes o formas de actuación que no les han sido introducidas por sus creadores. Quizás en el imaginario colectivo, la forma más conocida, o por lo menos idealizada, de estas máquinas, supuestamente portadoras de inteligencia artificial, es el robot, que es un sistema electromecánico, mecánico hay que decir también, que por su apariencia, por su movimiento, da la sensación de que se traza objetivos propios, y que con frecuencia es humanoide, es bien por sus movimientos, bien por la forma en que es construido, con brazos, etc., etc., recuerda al ser humano. Ellos, tradicionalmente, que ya se han insertado en la industria de manera amplia, ellos tienden a ser parte, o todo lo que puede hacer el ser humano. Desemoverse, puede hacer que se funcione un brazo mecánico, puede incluso manipular en el entorno, sin la intervención de los seres humanos. De manera, yo diría, cuasi inteligente. No inteligente, pero de manera cuasi inteligente. Especialmente si ese comportamiento imita el comportamiento de los seres humanos, caminan como los seres humanos, levantan los brazos como los seres humanos, o levantan la cabeza y la mirada como los seres humanos, lo que semeja a la mirada de nosotros los seres humanos. Pero la clave aquí está, repito, en la capacidad de aprendizaje. Que he dicho de manera simple, aprender es a incorporar, adquirir, e incorporar conocimientos y habilidades, actitudes, algoritmos, que pueden ser desde freír un huevo, subir una escalera, hasta resolver complejos problemas de la ciencia, según los seres humanos. Son conocidas, últimamente es el pan nuestro de cada día. Se habla permanentemente, y compañeros te envían por WhatsApp, hasta yo tengo un amigo mío que es medio artista, y hasta me envía cuadros que hace la supuesta inteligencia artificial, le está convencido de que eso es una modalidad de arte. Se habla mucho de chat GPT, del Open Art, del Bar, de Google, de Cine, de Microsoft, en fin, que han sido elogiados por destellos, destellos, semejantes a la inteligencia, o cuasi inteligentes. Recuerdo que esa fue una expresión que usó Engels, a referirse a su perro. Estoy trayendo a la memoria de cosas que leí hace 30 años. Es decir, quien ha tenido contacto con un perro, no puede dejar de apreciar de que en ello hay determinados, destellos de inteligencia. Aunque nosotros sepamos de que no es inteligencia en sentido estricto, o al menos no es la inteligencia humana. Es conocido que Pablo le ponía multas, unos cuantos copes, que en aquella época eran como si fueran hoy unos cuantos rublos, le ponía multas a sus colaboradores que utilizaban, que antropomorfizaban a los perros. Cuando el perro se asustó porque tronó, el perro se puso alegre porque la alegría, el susto, etcétera, etcétera, Pablo las veía como cualidades propiamente humanas. Pero uno ve realmente destellos de esa inteligencia humana. Ahora mismo venía hacia acá y mi compañera tenía un aparatico que ella le decía, Alexa, ponme el necio de Silvio Rodríguez. Y de pronto aparecía, se lo bajaba de Amazon, el necio, y empezaba Silvio Rodríguez a tocar. Pero en cualquier caso, eso es una cosa y otra cosa, yo lo voy a querer, lo voy a dejar aquí porque para dar una respuesta acabada a la pregunta que pronuncia Xavier, hace falta introducir otros elementos. Esto ha dado pie a que se escriba de que se está acercando aquel momento, el momento en que las mentes mecánicas van a superar a nuestros, supuestamente unir de cerebros humanos, no solo como han ocurrido con las máquinas calculadoras, las computadoras durante decenios, cuantitativamente, digamos que ellos puedan realizar operaciones que a nosotros nos tomarían horas y 10 páginas sacando cuentas para hacer matemáticas, etcétera. No, sino que cualitativamente nos superarían. En términos de perspicacia intelectual, de creatividad artística, como esto que me mandaba el amigo mío y cualquier otra facultad que sea propiamente distintiva del ser humano. Por inteligencia artificial se entiende eso, se entiende un producto de la actividad humana que llega, que se encarna en una máquina, que esa máquina empieza a trabajar incluso sin la necesidad de la supervisión de los seres humanos y que tiene ante todo la capacidad de aprender, no solo elegir, si se permite también para una máquina la palabra elección, entre las más diversas variantes, por ejemplo, que dice en los juegos de ajedrez que se hacen con las computadoras que llevan decenios. Ellas tienen un infinito diapasón de posibilidades para responder al ataque o a las defensas del ser humano real que está jugando con ellas, pero estas a las que llaman ya inteligencia artificial, supuestamente no solo escoge entre lo que le ha sido introducido, sino que en correspondencia con su experiencia y con algunos ejemplos que se les ponen para enseñarlas, porque si aprenden es porque se les enseña, ellas pueden llegar a conclusiones propias, a desarrollar algoritmos propios y encontrar soluciones específicas. Eso se entiende. Yo creo que por lo que he avanzado, queda, se intuye que yo, creo que lo he dicho directamente, que yo creo que eso más bien es lo que podemos llamar una cuasi-inteligencia, pero que no es una inteligencia humana. Y voy a decir rápido, inteligentes ahí son los ingenieros, los técnicos, los obreros, todo el infinito mundo de trabajadores que ha participado en la construcción de esos aparatos que no tienen por qué convertirse en fetiches tecnológicos para nosotros, sino que al contrario, deben mostrarnos las potencialidades reales que tenemos los seres humanos y lo que somos capaces de crear. Continúo con la respuesta a esa pregunta a medida que avance la discusión y el análisis. Sí, como con mi formación filosófica, tengo muchas dudas sobre estas dos palabras que me parece que tienen un montón de peso, inteligencia artificial, y básicamente no tengo más remedio que volver un poco a la historia, no solo a la historia de la filosofía, sino, digamos, del sentido común. Me parece interesante que la, de forma a largo plazo, a larga duración, se nota como en la historia mundial, o por lo menos en el mundo europeo, hay una tendencia de estrechar el pensamiento, que termina siendo una matematización del pensamiento, que lo que es racional es lo matemático, es lo cuantificable, y posiblemente va a la mano con el capitalismo, los cuatro siglos del capitalismo. Y yo creo que se nota de forma acelerada en nuestro tiempo con el capitalismo industrial, es toda la formación del positivismo lógico, en que realmente intenta reducir el pensar algo matemático, algo, reducirlo a la lógica simbólica. En ese sentido, es curioso que tanto, bueno, por un lado el marxismo ofrece cuestionamientos de este, o tiene otra visión del pensamiento, recuerdo el ensayo de Engels, como el papel del trabajo en transformar el mono en hombre, efectivamente sin manos, según, digamos, este texto básico del marxismo, sin las manos, uno no va a pensar, las personas sin manos no pensan, sí pensan, pero obviamente fue en el desarrollo del ser humano, el uso de las manos, el trabajo, la praxis fue clave en producir el pensamiento. Entonces este pensamiento con cuerpo, uno puede pensar en algunos eslogans del marxismo, del maoísmo, que la prueba de la verdad es en la práctica o en la praxis. Este tipo de cosas nos vuelve a tierra un poco. Y también me parece que es muy útil en solucionar problemas que hasta los opinólogos de la inteligencia artificial encuentran hoy en día, encuentran que la llamada inteligencia artificial no puede resolver contradicciones. De hecho, muchas veces los mismos máquinas se enreden si tú preguntan sobre quién son ellos y luego intentan bloquear las contradicciones. Y también muchos opinólogos sobre la inteligencia artificial o la llamada inteligencia artificial notan que la falta ética, que las máquinas fracasen sobre el tema de lo moral. Pero yo creo que con esta idea de Elinkoff, que puede ser que es como un résumen del pensamiento marxista, que el pensamiento es algo social y la sociedad, si pensamos a través de la sociedad, si pensamos a través de otros seres humanos, por supuesto con la mediación de los objetivos, de los objetos. Luego, puesto que la sociedad tiene contradicciones, habrá contradicciones en el pensamiento. Y puesto que en nuestra práctica abordamos lo ético, también existe un aspecto ético en la inteligencia humana. No sé, yo solo quiero plantear eso, que en gran rasgos el marxismo planteó que el pensamiento está vinculado con la práctica y por lo tanto es social, y por lo tanto casi por definición el pensamiento humano es diferente, no es algo que hacen las máquinas. No sé si estás de acuerdo con esto. Claro que estoy de acuerdo con lo que planteas, Cris. Creo que incluso si se usa el término inteligencia para otra realidad que no sea la realidad humana, habrá que decir, llámenle inteligencia animal si quieren, llámenle inteligencia de las máquinas si quieren, pero esa no es la inteligencia humana. Y ahí sí no puede haber confusión. Yo les mencioné el texto de Bienco sobre la escuela de diseñar a pensar, porque ahí hay pistas interesantísimas para abordar este tema. Ya les decía que la clave de lo que están llamando inteligencia artificial, lo más importante que se les atribuye es que son capaces de aprender. Que hasta ahora hemos considerado y lo sigo considerando que es una facultad precisamente humana. Fíjense el título del texto de Bienco, la escuela debe enseñar a pensar para que los niños aprendan a pensar. Y allí él plantea la pregunta acerca de si es posible inculcar en los niños, en los seres humanos, la inteligencia en la forma de una serie de recetas, de reglas elaboradas con exactitud, de esquemas, de operaciones, si es posible formar y desarrollar la inteligencia enseñándoles la lógica formal. Y la respuesta es categóricamente negativa. No es posible. Sin embargo, eso es precisamente lo que se le inculca a las máquinas. Si no es posible enseñar a nuestros niños, a los seres humanos, a pensar ofreciéndoles recetas que supuestamente van a ser válidas para, para cada vez que se enfrenten a una situación determinada, cómo se la vamos a poder enseñar a las máquinas. Y él cita a Kantz. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Allí en la escuela debe enseñar a pensar. Dice, la escuela solo puede dar un razonamiento limitado. Algo así como meter en él todas las reglas por las que se rigen otras personas. Pero la capacidad de utilizarlas correctamente debe pertenecer al propio educando. Y yo creo, no sé si les mencioné en aquella, en aquel programa sobre la escuela debe enseñar a pensar de un cuento que yo había leído. Es un cuento para niños, pero que tiene una sabiduría profunda. A un niño que le enseña una serie de fórmulas que tiene que aplicar cada vez que llueva, o cada vez que alguien le grite. Y el cuento se desarrolla de forma tal que a las circunstancias concretas en que se le presentó a él esa situación, cuando el niño aplicaba directamente y sin creatividad a la fórmula, todo le salía al revés de como él había planeado. Allí también, y bien coinciste en que según el maestro Hegel, la escuela no enseña a pensar. Yo pregunto, introduciendo en las máquinas todas las reglas de la lógica, en particular de la lógica formal, se les puede enseñar a pensar, incluso dándole una catequesis de lógica dialéctica. Pueden pensar, y insiste en que, como decía Chris, la capacidad de pensar solo surge a través del contacto del ser humano con la cultura general de la humanidad. Solo surge a partir de una socialización o aculturación del individuo y haciendo al individuo heredero de las mayores conquistas del espíritu humano. El individuo al que se le enseña a pensar según estándar determinado o de acuerdo con una receta previamente elaborada, una solución tipo o una peculiar integración de tales soluciones tipo, que eso es lo que hacen con las máquinas, se pierde donde allí se exige una solución independiente, donde allí se exige creatividad, donde se exige una solución creadora. Este género de pensamiento en particular, y esto es muy importante, lo dice Ileko con respecto al pensamiento metafísico habitual, pero piensen ustedes en las máquinas, no gusta de las contradicciones este tipo de pensamientos, las esquiva, las encubre, y cuando la contradicción aparece, ese pensamiento cae en la histeria. Habría que hacerle preguntas a la computadora que entrañe términos contradictorios, o al GPT y a todos los demás, que entrañe términos contradictorios. Para una inteligencia verdadera humana, que es la que caracteriza a las personas con cultura de pensamiento, que tienen cultura de pensamiento, la aparición de la contradicción en realidad es una señal de que ha aparecido un problema, es una señal para activar el pensamiento, que lo conduce a buscarle soluciones a esa contradicción, y le sirve como un impulso para el trabajo independiente. Nada de esto encontramos en la más sofisticada de las máquinas. Nada de esto. Cuando se habla de inteligencia artificial, ¿qué se está entendiendo? El pensamiento se está entendiendo en términos cibernéticos. Fíjense qué fácil es, por cuanto se ha entendido, y recuerden desde la época en que la Maitri decía que el hombre es una máquina, hoy diríamos el ser humano, el hombre y la mujer, es una máquina. Desde aquella época, imagínense ustedes que el pensamiento, y en aquel caso todas las funciones humanas, biofísicas, biológicas, espirituales, las que sean, se entendían como en términos de maquinistas, o maquinizados, como se quiera llamar. Entonces, quienes hoy día, que en el texto de Ilieco sobre lo ideal, aparecen ahí amados por su nombre, entienden el pensamiento y lo ideal en términos cibernéticos, en términos informáticos, y de otras disciplinas físico-matemáticas y técnicas, que lo entienden como un código, un sistema de código, un proceso de codificación y de decodificación, de transformación de unas señales en otras, como decía Xavier, bueno, qué fácil es, ya que yo definí el pensamiento, como eso, cuando veo a la máquina, digo, mira, ya piensa. Y no solo piensa, sino que es inteligente. Mira el talento que tiene, y se crea un círculo vicioso por el cual defino la inteligencia, en términos cibernéticos, en términos informáticos, y después cuando veo cómo actúan las máquinas, cibernéticas e informáticas, digo que eso es inteligencia, y es natural que los marcos de esa interpretación del pensamiento, de lo ideal, empiecen a incluirse en muchos procesos, muchos sucesos, que son puramente materiales, que no son de carácter ideal, y que se observan en las máquinas, y en los aparatos electrónicos, y en todos los aparatos físicos, de los cuales el hombre hace uso, es la idea. No creo que pueda identificarse bajo ningún concepto, la inteligencia humana, con la inteligencia artificial. La inteligencia humana es un producto, incluso recuerden, entendiendo la inteligencia como capacidad de pensamiento independiente, todavía la humanidad tiene el reto. Y Lienko dice ahí que solo una reestructuración comunista de la sociedad, puede crear las condiciones, para que ese talento nato, que domita en los seres humanos, pueda florecer. Entonces, esa inteligencia, esa capacidad de pensar de manera independiente, creativa, ese talento solo puede formarse, ya no solo en sociedad, ya no solo vinculándose con la cultura, sino desarrollando un pensamiento culto. Y un pensamiento culto quiere decir un pensamiento dialéctico. Así lo dice Lienko con esos temas. Un pensamiento que no se pone histérico ante la contradicción, que no le teme a la contradicción, sino que la enfrenta, y que como Hegel, se alegra cuando ve la contradicción. Así escribía Hegel, no sé si alguna vez se lo mencioné, sobre la palabra aujíben, que quiere decir simultáneamente conservar y eliminar. Y decía Hegel que el espíritu se alegra cuando se encuentra esas palabras, hasta en el lenguaje, la contradicción en lenguaje, o Lenin hablando en los cuadernos filosóficos, de que ya decir que Iván es un hombre, ya con eso ya está presente la contradicción, porque estamos diciendo que lo singular es lo universal, y por definición lo singular es lo opuesto de lo universal. Entonces, entender el pensamiento como codificación, y decodificación como creación de algoritmos tipo, haz esto si quieres hacer eso. Mira, dije hace un ratico el huevo, podemos decir cepillarse los dientes, agarre el cepillo, échale pasta, moja un poquitico, y echa para arriba y para abajo, para que se vaya a todas las suciedades. Y ya te cree el algoritmo, bien sencillo, pero que hacemos todos los días varias veces, bueno, porque lo hacemos varias veces, de cómo cepillarte los dientes, freír un huevo igual, el sartén, el aceite, muevelo para que no se te queme, hasta los algoritmos mucho más complejos, que se pueden utilizar en esas máquinas. Pero de eso, a hablar de inteligencia, realmente hay un abismo, hay un abismo, y con ello al contrario, nos restamos valor a las capacidades activas, de esos científicos, ingenieros, técnicos, que se han objetivado en la forma de máquinas portadoras, de la llamada inteligencia artificial. Eso habla del aspecto positivo de la cultura humana. Rousseau no estaría muy feliz con esto. Usted sabe que él consideraba que el desarrollo de la ciencia y la arte había deteriorado las costumbres, como se decía antes, que nos había echado a perder. Pero hoy sabemos que en ellas se encierran posibilidades. Igual que la conocida metáfora del bisturí, que en manos de un cirujano puede obrar milagros, y en manos de un asesino puede conducirle a la mente hasta una masacre. Es la idea. Pero sí, de acuerdo enteramente con el compañero Cris. Si bien planteas que lo que llamamos inteligencia artificial, pues es producto precisamente de, sí es producto de la inteligencia, de la capacidad creativa del ser humano, también sabemos que la tecnología en sí no es neutra, ¿verdad? Y entonces la pregunta sería, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la extensión, de la ampliación de la inteligencia artificial sobre las bases capitalistas? Y específicamente yo quiero plantearlo porque, por ejemplo, en el siglo XIX los luditas en Inglaterra fueron y fueron contra las máquinas porque interpretaban que las máquinas iban a quitarle sus espacios de trabajo. Y efectivamente eso ha ocurrido. Efectivamente, digamos que en el contexto capitalista el capital variable tiende a crecer y el constante se tiende a reducir. Entonces aquí vemos que con la inteligencia artificial no hay ninguna duda, a nadie le cabe ninguna duda que va a haber bastante gente que va a perder su trabajo. Entonces si nos puedes hablar un poco sobre esta cuestión de la no neutralidad de la tecnología y específicamente sobre este problema que se plantea y que es un problema, digamos que mucha gente está enfrentando hoy día. Sí, gracias, Sira. Muy importante, interesante esa pregunta a nuestro juicio. Ellos nos obligan a pensar en el lugar de la ciencia y la tecnología en el capitalismo. Hay que decir, y de eso hablamos también en algún programa que grabamos, que creo que se llamaba Ciencia, Tecnología y Capital, algo así, sobre la base de unos capítulos del primer tomo del capital. Es decir, el capitalismo convierte a la ciencia en una fuerza productiva. El capitalismo, la ciencia existente, lo que se llamaba ciencia, otra vez volvemos a que los términos se usan, ciencia del griego lo traducen como ciencia epistema y matema, que eran otras cosas. Pero bien, lo que se llamaba ciencia hasta entonces, incluido lo que hacía Newton, eran pasatiempos de seres humanos, de hombres, porque eran hombres en su gran mayoría, en ratos de ocio, que se escribían cartas, hacían sociedades de estudios, se escribían cartas, se entretenían y sorprendían a los otros, mostrándoles la electricidad en un tubo con determinadas características, etcétera, etcétera. Pero la ciencia, tal y como la hacemos hoy, la conocemos hoy, la ciencia como una fuerza productiva del trabajo social, la ciencia que en los albores del capitalismo era una fuerza productiva importante y cada día más importante, y que en la época del imperialismo, de los gigantescos monopolios, se convierte en la principal fuerza productiva del capital. Esa es la ciencia que en sus objetivaciones tecnológicas produce lo que hoy estamos llamando o ha sido llamado inteligencia artificial. Supuestamente, fíjense, la ciencia y la tecnología se han convertido en un fetiche. Eso quiero decirlo con mucha claridad. Fetiche, esa palabra viene del portugués, que quiere decir hechizo. Ahí estuve escuchando hace un tiempo un programa muy interesante que hizo nuestro amigo Néstor Pojan, sobre el capítulo del fetichismo mercantil. La ciencia y la tecnología, se está utilizando un término que está bien, porque se han identificado de tal manera la ciencia y la tecnología, que es muy difícil separarla, que es el término de tecnociencia. La ciencia y la tecnología se han convertido en objeto de culto, se han convertido en fetiche. Supuestamente vivimos en un mundo regido por la tecnociencia y la tecnocracia. Y la innovación tecnocientífica o tecnológica se ve como una fuerza independiente del modo de producción. Una fuerza independiente de las formaciones sociales concretas. Se produce ciencia en China, se produce ciencia en Francia, se produce ciencia en Inglaterra, se produce ciencia en la India, se produce ciencia en los Estados Unidos. Son fuerzas supuestamente independientes del modo de producción. Que viven por sí mismas, a margen de toda clase de interacciones socioculturales, políticas, económicas, supuestamente, y eso se lee, se está leyendo desde hace por lo menos 30, 40 años. Los seres humanos hemos sido liberados de la dirección de los procesos productivos, porque para eso están las máquinas, para eso están los robots. Se nos ha liberado el control de las máquinas e incluso se nos ha liberado de la necesidad de pensar. De la necesidad de pensar. No pienses, las máquinas piensan por ti. Una vez que supuestamente estas funciones, las funciones lógicas decisivas para los procesos productivos se han ido traspasando a las máquinas. Aquí no solo hay una fascinación ante ese ídolo poderoso, el ídolo de la ciencia y de la tecnología. Lo que uno ve que se va asentando progresivamente en la representación colectiva inducida por los ideólogos de capital, inducida por los medios de comunicación de masa, es que la ciencia y la tecnología o la tecnociencia han adquirido vida propia. Han adquirido una racionalidad propia o una irracionalidad propia. En el caso, porque hay lo que llaman ha sido llamado optimismo tecnológico, aquí no se mencionaron los términos, pero la idea salió, y pesimismo tecnológico. La ciencia va a resolver todos los problemas humanos o como dice el amigo Elon Musk, es un pacto con el demonio, como una vez lo hizo ¿cómo se llama? Es de la obra de Getz. Fausto. Como una vez lo hizo Fausto por alcanzar la sabiduría, hacer un pacto con el demonio, que ellas son, digamos, que el principio rector de la sociedad contemporánea, el agente fundamental del desarrollo de la humanidad y que ella misma, la tecnociencia, asume funciones sociales desde una perspectiva marxista. esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido hablar de ciencia y tecnología ni de fuerzas productivas en general, además de las condiciones históricas concretas que asociadas a un determinado modo de producción. Cuando el marxismo afirma el papel determinante de las fuerzas productivas sobre el conjunto de las relaciones sociales, no le hace ninguna concesión al determinismo científico tecnológico que ha inundado la bibliografía en cada forma histórica de existencia de esas fuerzas productivas, incluida la de las máquinas supuestamente portadoras de inteligencia artificial, y el conjunto de las relaciones sociales es determinante y no solo el modo de producción material, el modo de producción espiritual, hay factores ideológicos, factores hasta religiosos, factores éticos que hacía mención Cris refiriéndose a lo que él llamaba opinadores, no sé si tienes, me pareció por lo que hablaba que hacía de alguna manera referencia a un artículo que publicó Nohan Chomsky creo que era en el New York Times, no sé a quién te estaba refiriendo, pero ahí él habla algo de eso, de que las máquinas no tienen moral, no tienen ética, y por lo tanto no se puede decir que ellas piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el punto de partida del marxismo, de la concesión materialista de la historia, no es la ciencia, no es las fuerzas productivas y no es la tecnología como tal, sino es el modo de producción, el conjunto de las relaciones sociales, la integración orgánica de determinadas fuerzas productivas con determinadas relaciones de producción que surgen sobre su base. Pero hay que insistir ante todo en que en las condiciones de la sociedad capitalista las fuerzas productivas son fuerzas productivas del capital y todas esas máquinas, todos esos aparatos que supuestamente portan inteligencia artificial y que de hecho ayudan a los seres humanos a realizar múltiples funciones como las han ayudado las diferencias de fuerzas productivas de la COA contra, con la cual los aborígenes de las Antillas, no sé si en otros lugares también habrían huequitos en la tierra para echar una semilla, hasta los drones, hasta los drones actuales, hasta las más modernas tecnologías han apoyado han apoyado a los seres humanos pero pero son fuerzas productivas humanas, son fuerzas productivas humanas en forma capitalista. El capitalismo ha convertido a la ciencia y la tecnología en su principal fuerza productiva y es el hambre de ganancias, es el hambre de pujualía lo que las impulsa, lo que impulsa al capitalismo a invertir colosales sumas de dinero, colosales sumas de recursos en los propios monopolios capitalistas para el desarrollo de determinadas tecnologías incluida la tecnología la tecnología portadora de la supuesta inteligencia artificial. Cira hablaba al inicio antes de la reunión, antes de la grabación de la posibilidad de poner algunas citas, yo tengo algunas citas ahí de Mar, si quieres leo algunas pero no sé si me voy a robar mucho tiempo donde habla de esto con una claridad cita de los rundrices, cita de la contribución a la crítica a la economía política, cita del capital donde se ve que aquí cualitativamente no hay nada nuevo. Lo que ha habido, bueno, si vas a ver de acuerdo a regularidades tecnológicas a lo mejor un tecnólogo dice bueno aquí hay un salto de cualidad cuando se pasa a tal función pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista del papel de la ciencia y la tecnología y la sociedad cualitativamente aquí no hay nada nuevo. Marx dice que en las condiciones del capitalismo lo dice así claramente la ciencia de bienes, cito, la forma más sólida de la riqueza, productora y producto de la riqueza. Oiga lo que dice, riqueza, de eso hablaba Chris, a la vez ideal y práctica. Sigue Marx, un aspecto y una forma de desarrollo de las fuerzas productivas humanas, es decir, de la riqueza y dice, a medida que la gran industria se desarrolla, la creación de riqueza que depende cada vez menos del tiempo de trabajo, a eso hacía referencia Sira, y de la cantidad de trabajo utilizado y cada vez más de la potencia de los agentes mecánicos, aquí pueden sustituirle la palabra mecánico por electromecánicos o como quieran decirlo, o mecatrónicos, como les quieran decir, que son puestos en movimiento durante la duración del trabajo. La enorme eficiencia de estos agentes no tiene a su vez relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción. Depende más bien del nivel general de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta ciencia a la producción. Y Marx tiene pasajes impresionantes donde describe el monstruo de la tecnología, el monstruo de los sistemas automatizados que ya en su época, compañero, ya en su época mediados del siglo XIX se estaba desarrollando y lo asocia a esto a lo que Marx asume, llama y desarrolla de la tradición filosófica clásica que es la enajenación del trabajo. El hecho de que la ciencia y la tecnología, si les parece, hablamos luego de enajenación, el hecho de que la ciencia y la tecnología viven enajenadas de los productores directos. A diferencia de lo que ocurría en la época de la manufactura y en épocas anteriores que los conocimientos necesarios para la producción de uno o un otro objeto, digamos, de los famosos violines extradivarios o de un vino famoso, se iba transmitiendo en forma de recetas de padres a hijos. El conocimiento necesario para la producción vivía imbricado directamente con el propio proceso de producción en los cerebros para utilizar el término de los productores. Ya con el desarrollo del capitalismo, la ciencia se convierte y la tecnología en una profesión particular ejercida por destacamentos de seres humanos que dejan de dedicarse a la producción material directa y se dedican a producir ideas para ser introducidas en esa producción material directa. A medida que va aumentando la automatización, por supuesto, son menos necesarios los brazos de trabajo de hombres y mujeres y de niños que todavía, por supuesto, subsiste con creces y eso tiene que ver con el tema de la enajenación, el conocimiento enajenado de los propios productores. Aquí el otro tema que está por plantear pero yo quiero cerrar para escuchar a Xavier a los compañeros es el tema de que esas máquinas, esos robots, esos aparatos que tienen la capacidad de producir de manera infinitamente más rápida y a veces más diversificada que muchos seres humanos, toda esa cantidad de saberes puedan enajenarse de nosotros y puedan convertirse en fuerzas hostiles a nosotros. De la misma forma que los conocimientos necesarios y las tecnologías necesarias para la producción de la bomba atómica se enajenó de nosotros y nos cayó en la cabeza a nosotros, a los seres humanos. Ahí está, ahí donde está el tema que ha puesto a temblar a Elon Musk incluso al famoso Bill Gates que habla un poco más suave pero que alerta con frecuencia citan a ¿cómo se llama? el de los el de los que falleció recientemente el de la teoría del Big Bang el inglés es correcto es correcto que también tiene una actitud de mucha alerta y decenas de científicos se han unido para solicitar en la ONU que hay una regulación muchas personalidades políticas de la ciencia se han han pedido a los estados nacionales capitalistas que produzcan regulaciones sobre el uso de la la inteligencia artificial de modo que no se convierta en un monstruo enajenado de nosotros que nos oprima desde fuera igual que han ocurrido ha ocurrido con todas las los productos de la actividad humana en la sociedad antagónica en particular en la sociedad capitalista muy bien yo creo que es muy pertinente esta reflexión sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial sobre la fuerza de trabajo porque también si vemos la historia del capitalismo y la historia de la clase trabajadora es también la historia de los procesos de cualificación y descualificación de sus capacidades de trabajo yo creo que una de las consecuencias importantes y necesarias de la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de producción intercambio consumo y demás va a ser la descualificación de enormes capas de trabajadores que hasta día de hoy tenían la consideración de trabajadores cualificados que es la historia también del mismo capitalismo profesiones que anteriormente eran consideradas trabajos cualificados pues con la introducción de la maquinaria y de la mejor de la tecnología y de la organización del trabajo pues han sido sectores de la población de la clase trabajadora que han sido totalmente devaluados si pertinente es reflexionar sobre el papel de la tecnología y de la implementación de la inteligencia artificial sobre bases capitalistas también creo que es oportuno que nos pudieras trasladar algunas reflexiones sobre las potencialidades y las limitaciones que tendría también el uso y el empleo de la inteligencia artificial en una sociedad en una futura sociedad socialista donde están los límites porque yo creo que obviamente la inteligencia artificial serán unas herramientas magníficas para la planificación para la automatización pero donde están los límites entre lo que le dejamos a la inteligencia artificial y donde está el ámbito o donde empieza el ámbito de lo político porque también Ilienkopf tenía enorme resistencia con la aplicación de las herramientas cibernéticas al ámbito de lo político y dejar que fueran las máquinas las que existieran y no fueran los humanos los que tomaran las decisiones fundamentales que afectan a su sociedad y muchas gracias también un tema muy importante empiezo insistiendo en las implicaciones los efectos sobre los trabajadores y sobre el proceso productivo de la imbricación de la ciencia de la tecnología en particular del sistema de lo que Marx se llamaba el sistema de maquinaria o el sistema de máquinas de las cuales estas son expresiones más modernas más recientes más más complejas dice aquí tengo una cita de Marx que quiero decir dice la actividad del obrero reducida a una pura extracción oigan eso recuerden que en la visión marxista en la visión dialéctica lo abstracto también es objetivo la actividad del obrero reducida a una pura extracción está determinada en todo sentido por el movimiento conjunto de las máquinas siglo XIX compañero la actividad del obrero está determinada por el movimiento conjunto de las máquinas lo inverso ya no es el caso es decir que las máquinas estén determinadas por el movimiento conjunto de los obreros la ciencia obliga como resultado de su construcción a los elementos inanimados de la máquina a funcionar como autómatas útiles a funcionar como autómatas útiles ese es el destino de yo sigo diciendo la llamada de inteligencia artificial en la sociedad capitalista la conversión de trabajador en un autómata útil para el funcionamiento de las máquinas necesarias al capitalista con el objetivo de incrementar su ganancia el objetivo de obtener globalía ahora bien aquí tenemos que recordar que el socialismo no es una estación de llegada como mucho se ha dicho como muchas veces se ha dicho si no es un periodo de tránsito yo creo que están totalmente vigentes las ideas expresadas por Marx en la crítica al programa de OTA de que entre el capitalismo y el comunismo media un largo periodo es un largo alumbramiento que nace con todas las manchas de la vieja sociedad y no sé cómo pudiera ser de otra manera y en la cual hasta impera el derecho es decir el derecho con palabras de amar que es la igualdad de la desigualdad la igualdad de los hombres ante la ley según la consigna con que la buquecía revolucionaria francesa en particular sustituyó la vieja consigna de la igualdad de los hombres ante Dios diríamos hoy de los seres humanos de manera más inclusiva la igualdad de la desigualdad entonces yo creo porque ponerse a hablar de aquella otra aspiración de aquel otro ideal de aquel sueño es muy riesgoso en la obra de de los clásicos del masismo casi no se encuentra caracterización más que una o dos frases generales una sociedad de productores una asociación de productores libres o una sociedad donde el libre desarrollo de cada individuo sea una condición para el libre desarrollo de todos los demás individuos y yo creo que va a ser una alerta tremenda o está siendo o debe ser una alerta tremenda para vamos a decir las masas populares en el poder representada por determinadas entidades políticas mantener un control sobre todas las actividades producidas yo nunca olvidaré a Che decir que el objetivo máximo de los revolucionarios era es liberar al hombre decía el hombre de su enajenación liberar a los seres humanos de su enajenación pero de su enajenación con respecto a todos los productos de su actividad de su enajenación con respecto a su propia actividad recordando a aquellas caracterizaciones lúcidas con algunos rasgos de la filosofía anterior pero lúcidas de Marx en los manuscritos de 44 en los manuscritos de París llamados económicos filosóficos va a ser un reto gigantesco yo creo que no podemos renunciar a ninguna de las grandes conquistas tecnológicas que han sido creadas por la humanidad en forma capitalista de la misma manera que no renunciamos a comer contenedor a movernos en automóviles o en trenes de la misma manera que no renunciamos a a vestirnos de la misma manera que no vamos a renunciar a la aviación etcétera etcétera las conquistas científicas que en forma capitalista ha alcanzado la humanidad teniendo siempre presente de que su control es algo en extremo complicado que las personas que van a decidir sobre eso no son ángeles caídos del cielo sino somos los mismos seres humanos que pare la vieja sociedad que eso ha sido probablemente ha sido probablemente el gran reto de los de las sociedades que han tratado de emprender el camino de la superación de las relaciones capitalistas de producción que esa superación ha habido que hacerla con los seres humanos que parió la vieja sociedad ahí se escribió se ha escrito mucho se ha reflexionado mucho también sobre la las ideas de Che Azenka de del hombre nuevo de la mujer nueva del partícipe nuevo de la construcción de la nueva sociedad las posibilidades son ilimitadas las posibilidades son ilimitadas se ha se han esforzado muchas sonrisas con aquellos pasajes del primer capítulo de la ideología alemana escrito por Marx y por Engels donde ellos han hablado de que corran a chorro que corran a chorro los manantiales de la riqueza colectiva y que se supere la división del trabajo incluso hay hay pasajes donde dicen que yo por la mañana no recuerdo ahora las palabras exactas pero es la idea yo por la mañana pesco por la tarde me dedico al arte después por la noche hago no sé qué pero pero pese a quizá la forma un poco cándida con todo el respeto del mundo de ser expresado no dejan de hablar de un ideal de un ideal social porque liberar al hombre de su enajenación solo puede ser liberado solo puede ser realizado liberando al hombre de la forma esclavizante de división del trabajo propia del capitalismo que encadena a los trabajadores su pena de caer en el en el pantano de la sociedad en el en el fondo de la sociedad fondo pantanoso de la sociedad a ser lo que se conoce como especialista es decir seres humanos virtuosos en la ejecución de funciones sociales aisladas e ignorantes con respecto a los restantes aspectos de la humanidad y para eso nosotros necesitamos del tiempo necesitamos de el trabajo con carácter creador necesitamos de perfeccionar todos los sistemas de educación de las nuevas generaciones que deberían contar con con muchos más recursos no solo materiales sino humanos y muchos más muchos más estudios de investigación necesitamos desarrollar eh desarrollar los sistemas de salud pública ahora la COVID ha demostrado el desastre que el sistema de salud pública imperante en el mundo en virtud del sistema capitalista de de relaciones sociales necesitamos emplear a a la gente a funciones creativas emplearnos nosotros mismos nosotros el pueblo la gente funciones creativas que mejoren las condiciones eh de vida que hagan que potencien todas las todas las posibilidades creativas de los seres humanos y en ese camino esas máquinas esos robots esa llamada inteligencia artificial puede constituirse en una ayuda inestimable y debe constituirse en una ayuda inestimable con el debido control con la debida regulación con la debida vigilancia no porque algún día lleguen a ser más inteligentes y más perpicaces que nosotros sino porque las bombas no son ni más inteligentes ni más perpicaces que nosotros y la y todos los medios masivos los medios de destrucción masiva que se han convertido en la principal industria del capitalismo contemporáneo la industria militar la industria de matar es la la más grande y la que más ganancia procura a los capitalistas y todas esas bombas y todos esos tanques matan mejor que lo que matarían nuestras manos para buscar a la gente o para empujarlos contra una piedra matan mucho mejor que nosotros igual que la tijera corta mejor y las calculadoras calculan más rápido con más precisión que nosotros pero ni ni las bombas ni las máquinas ni las calculadoras ni la inteligencia artificial son algo distinto de nosotros somos nosotros mismos de modo que un control sobre la inteligencia artificial no es otra cosa que un autocontrol sobre nuestras aspiraciones nuestros ideales nuestras emociones nuestros instintos a ver si algún día acabamos de de construir lo que Marx llamaba la verdadera historia de la humanidad que supone la sustitución de los instintos que nos emparentan con el mundo animal por valores por valores en particular los valores que constituyen el ideal socialista como quiera que lo queramos formular valores de solidaridad de igualdad de justicia los valores de la revolución francesa más la justicia más la justicia yo sí creo que sin eso no nos vamos no vamos a poder lograr voy termino todas nuestras aspiraciones pero también significa un reto y no hay que suponer que el tránsito o sea que la expulsión de los capitalistas del poder nos va a garantizar que esa tarea pueda ser cumplida como debe ser yo quiero reflexionar un poco sobre el momento otra vez sobre el momento en que vivimos y por cierto comparto 90% de lo que dijo Chomsky cuando digo que cuando arremeto contra opinólogos son más bien otros porque creo que Chomsky tiene mucha razón en apuntar al hecho que probablemente no es inteligencia artificial que no es inteligencia no es pensar lo que tenemos en las máquinas actual y probablemente tampoco lo que tampoco es lo que cómo pueden desarrollarse pero lo que quiero decir sobre vienes hablando de socialismo cómo sería el socialismo obviamente uno de los rasgos más importantes del socialismo o el comunismo que es aún más necesario en el momento actual es más una forma de vivir de forma más racional entre nosotros y con la naturaleza una forma más armoniosa con la naturaleza y creo que históricamente ha existido como una relación dialéctica entre el apuesto entre la el apuesto por la la inteligencia artificial eso ese apuesto se nota aún más en momentos de máximo y de racionalidad por ejemplo ahora mismo vimos un momento de máximo y de racionalidad en nuestra sociedad cómo puede ser que hay una crisis ambiental y los poderes fácticos se ve totalmente incapaz de responder y es curioso que en el propio desarrollo de la URSS digamos allá había mucho más escepticismo sobre la inteligencia artificial probablemente porque había más altos índices de racionalidad en la gestión de la sociedad es decir producieron valores la producción era más enfocada en valores de uso era una producción más bajo control del ser humano entonces creo que no es por no es por nada que actualmente en Estados Unidos y en Europa se está apostando por la llamada inteligencia artificial en un momento de máxima irracionalidad tanto por el guerrerismo o por la reacción con la naturaleza y creo que una de las esperanzas que se nos ofrece la sociedad comunista la sociedad socialista sería una irracionalidad compartida están amando correcto correcto es otro es otro filo es otro aspecto del tema la utilización ideológica la ideologización la ideología como un pulpo gigante que todo lo abarca y que no deja libre ningún espacio de la vida social ningún problema ninguna situación ninguna conquista sobre la sobre la inteligencia artificial al igual que sobre la tecnociencia en general hay mucha ideología hay mucha ciencia ficción todavía muchas especulaciones muchas aspiraciones a veces legítimas pero sí el mundo de la de la el mundo contemporáneo estaba pensando ahora en Lukács y en el asalto a la razón me han invitado a dar una charla con unos jóvenes argentinos y el tema fundamental es la vigencia del irracionalismo bueno no vamos a hundir en cada uno de los conceptos que desarrolla Lukács un texto que ha sido utilizado ha sido con con menospreciado incluso con marxistas han considerado que es el mea culpa de de Lukács por una crítica sin contrapisa y sin concesiones a la ideología a la filosofía a la ideología eh burguesa de su época eh centrada en la crítica al irracionalismo yo creo que los principales las principales ideas cualquier observación colateral que plantea Lukács allí se han ido verificando y se han ido acentuando la irracionalización de la vida la irracionalización del pensamiento y por supuesto eso se compensa con mitología eh de aspiraciones con respecto a la tecnociencia igual que se que se que se compensa con los novelones rosa con las moco novelas como dice una amiga mía las moco novelas que que dominan en la en la televisión contemporánea es correcto es correcto y estoy de acuerdo contigo Cris eh Rubén ya hemos llegado al al final del programa no sé si hay alguna otra cuestión puntual que quieras eh resaltar más o menos yo creo que nos hemos eh paseado digamos desde una perspectiva en gran medida pues desde una perspectiva informada por Ilenkov sobre el como la inteligencia artificial pues puede ser vista más bien como una extensión de la de la práctica de la propia práctica humana pero si hay alguna otra cuestión que quieras resaltar antes de que cerremos ya que se mencionó a a Chomsky yo quería leer un fragmentico de su artículo que con el que virtualmente cierra o cierra que da una idea dice Chomsky resulta a la vez cómico y trágico como 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 podría haber señalado Borges evidentemente Jorge Luis que tanto dinero y atención se concentren en algo dice él tan insignificante algo tan trivial comparado con la mente humana que a fuerza del lenguaje en palabras de Wilhelm von Humboldt puede hacer un uso infinito de medios finitos creando ideas y teorías de alcance universal es impresionante lo que ha logrado esa mente humana creando esto que están llamando inteligencia artificial y sin embargo Chomsky y yo estoy de acuerdo con él lo llama insignificante y trivial en comparación con las potencias de la mente humana del verdadero talento humano del entendimiento humano que eso mira quería hablar y se me había olvidado porque la inteligencia humana opera con un sistema de categoría y sin ella no se puede pensar vamos a ver si las máquinas las tienen pero bien eso se me pasó mencionarlo eran muchas muchos los temas relacionados pero la comparación con la mente humana nada lo resiste y sobre todo con las potencialidades que están abiertas para los seres humanos y que el capitalismo refrene que el capitalismo obstaculiza era lo que quería decir y gracias por la invitación Rubén como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotras gracias también a Xavier por acompañarnos ha sido muy rica la conversa de tenerte aquí entre nosotras recuerden de nuevo que abajo pueden descargar podrán descargar vídeos y textos relacionados con este material con esta exploración que hemos hecho de la inteligencia artificial desde una perspectiva marxista recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y nos encontraremos en un próximo espacio para el debate y para la reflexión en función de precisamente la transformación de la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!